y hice la película un éxito un éxito un éxito después te digo algo que me pareció hay mucha chance hay mucha chance de que te enamores de mí porque estaba muy fachero en esa época tenía un corte no sé lo que era el terror de las nenas menciona en el colegio y vi la de él bueno la voy a ver